¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, mi gente? Me vais a perdonar que no me afeite durante toda la semana, ¿vale? Pero es que no tengo buena suerte con las maquinillas de afeitar. O sea, me compro una maquinilla de afeitar cada mes. Me las compro de 20 o 30 euros y a los dos afeitos dejan de funcionar. O sea, es que no carga la puta maquinilla. No carga la puta maquinilla. Y ahora estoy yo aquí un viernes con las barbas que parezco un vagabundo. Pero es que no... O sea, me voy a tener que comprar una, me hubiera salido más. Es que siempre lo barato sale caro, no me entero, ¿eh? No me entero que lo barato sale caro. ¿Y sabéis qué es lo que me ha pasado? Que hoy tenía que ir a renovar mi DNI, ¿vale? Y ayer, por la tarde, estaba cerrada la casa de fotos. Me tenía que hacer la foto del carnet, ¿vale? Y cojo, me levanto por la mañana, con las ojeras, con toda la cara de otro. No me he podido afeitar. Una puta mierda de fotos que me he hecho. ¿Vale? Una puta mierda de fotos que me he hecho para el DNI. O sea, tenía mi DNI y salía súper guapo. Era la única persona que salía bien en la foto del DNI. Pues me hago hoy la foto y salgo como una puta mierda. Es que no os voy a enseñar la foto porque es que me da vergüenza. Pero salgo que parece que estoy enfermo. Y digo, pero si yo todos los días hago directo y estoy guapísimo aquí. ¿Por qué, coño, en la puta foto sale como una mierda? Total. Que voy a la comisaría donde yo me creía que tenía la... No, no os voy a enseñar la foto. No os voy a enseñar la foto porque luego la cogen y hacen DNI con Photoshop. Coño, la han hecho con la foto esta que salgo con el micrófono rosa. Con tu imagen, te enseño la foto, ¿vale? Resulta que me voy a la comisaría donde me creía que tenía la cita. Que me creía que la tenía ahí en... No se llama... La Infante, ¿vale? Que los de Sevilla sabréis qué comisaría es. Y voy para allá y me encuentro con que me he equivocado. Que allí ya no sé hacer los DNI. Bueno, no, pero antes de eso me voy andando a hacerme una foto. Porque no estaba conforme. Y me digo, me quedan 10 minutillos para la cita. Me voy a hacer otra foto a ver si en la otra salgo mejor. Me voy a buscar una casa de fotos. Y tenía los 12 euros justo. Porque a mí no me gusta llevar... Yo nunca llevo dinero encima. No me gusta llevar dinero. O sea, vamos a ver. Eso de llevar dinero es muy antiguo. Eso del monedero lo llevaba mi abuela. Aquí metido además, ¿sabes? El monedero es muy antiguo. Las tarjetas existen para algo. Y hay que comprar en todos lados con tarjetas. Y tú vas para allá con el contable este y paga. ¿Qué coño es eso de llevar monedas y billetes, tío? Todos los que estéis viéndome, que tengáis negocio, por favor, poned el puto datáfono que estamos en 2020. Bueno, pues llego allí. Iba con los 12 euros exactos. Porque al carnet te avisan de que tienes que llevar los 12 euros exactos. Encima no puedes llevar ni 20 euros. Tienes que llevar los 12 exactos. ¿Vale? Y ahora cojo, voy allí a lo de la foto. Digo, buena, mira que me voy a hacer una foto, no sé qué. Y me dice que no tiene patajeta. Y digo, ¿qué te pasa? Que no, que no tengo patajeta. Y ahora me he recorrido toda la puta avenida esa de Triana, que no sé cómo un coño se llama. No sé si es Ronda Triana. Y he tardado 10 minutos hasta encontrar un cajero. Tío, una avenida como esa, que nada más que haya un cajer, que coño, de la casa de fotos, hasta de eso lo tengo así he tenido que andar. Y cojo, y tenía, como me levanté por la mañana con las prisas, me puse los botines sin calcetines. Y me he hecho sangre en los dos pies. Ahí no se ve, ¿vale? No se ve. Pero los dos pies todos ensangrentados por detrás. Los botines blancos, manchadísimos de sangre. ¿Vale? Con un dolor andando ajencojeando. Cojeando para allá. Tota que me hago la foto. Saco dinero, encuentro un cajero, me hago la foto con todo el dolor. Ya llegaba tarde a la cita, pero digo, me hago la foto ya que he sufrido tanto con los pies. Y salgo peor. Salgo peor. Vaya mierda. Vaya mierda de foto que me han echado hoy. Vaya mierda de foto. La foto borrosa. Unas bolsas en los ojos. Como un ojo se me ve aquí. Y como el ser comorado. Si yo no soy así. Si yo no soy así. ¿Por qué coño me hace la foto así? Tota que me voy para la comisaría y me dice, aquí ya no se hacen los DNI, la cita la tendrá gente hablada. Es que algo que he muerto con todo el dolor de pie. Me he tenido que ir otra vez a coger coche. 34.000 likes. 34.000 likes llevamos. O que me han dado. O que faltan para el cofre, ¿no? Vale. Me voy a Tablada. Los que soy de Sevilla sabréis cuál es la comisaría de Tablada. Me voy a Tablada. Y en toda la puerta de la comisaría. Una casa de fotos. ¿Vale? O sea, Tablada está como retirado. Como retirado de Sevilla. Es un barrio pero que está retiradillo, ¿vale? Y está totalmente aislado. La comisaría donde se hacen los DNI. Que creo que esa comisaría nada más que es para los DNI. Y la casa de fotos. Puerta con puerta. Y tenía para pagar con tarjeta. Os lo prometo, ¿eh? Os lo prometo, vamos. De hecho es que lo voy a mirar aquí, mira. Para que no creáis que os estoy mintiendo, ¿eh? Mira. Mira. Esto es la comisaría. Que yo creo que ni siquiera es una comisaría como tal. Yo creo que esto es solamente para... Está ahí o hilipollas. Coño, he hecho. ¿Han hecho, mi Dios? ¿Hilipollas? Vamos a ver, papá. ¿Han hecho, Abid? Coño, ¿estás haciendo Abid? De verdad, este Abid es hilipollas. Bueno, que nada. Que había una casa de fotos pegada y me he jodido los pies porque me ha dado la gana. A ver, ha subido... Bueno, voy a ver vídeo de Messi y Verga porque tiene los clics. Pero me lo estáis poniendo en Twitter y es que ha habido una pequeña polémica en el torneo que había hoy de Fall Guys. Que creo que el torneo lo organizaba Grefg. No estoy seguro de eso. Pero ha habido una pequeña polémica entre dos equipos, ¿vale? Un equipo era Ibai, Canecro y Yoan y Perchita, ¿vale? Y por lo visto había un pequeño pique porque, bueno, porque le han ganado a Mr. Queroro. Bueno, vamos a ver. Hay uno que solo viene a cogerme que será... Es el... Es el... Es que... Pues no. Es que no quiero insultar a nadie porque son compañeros. ¿Pero qué hago yo ante esta situación, tío? Me están cogiendo. Es que no me están dejando jugar, tío. Sí. No me están dejando, sí. Es Juan, ¿eh? Sí, yo Juan, sí. Sí, no me están dejando. No me juegan, tío. Muy buena, Juan. Ahí está, tío. No podéis ganar, pero jodeis al equipo español, tío. Muy buena deportividad, tío. Así somos. ¿Es subido en balón? Si la sacáis... Me está cogiendo... Tío, qué pesado, tío. ¿La saco? No. Qué pes... Qué rabia de agua cuando te... Cuando te agarran en el Fall Guys, ¿eh? Es que no me deja. Y Yoan está agarrándolo todo el rato, tío. Viene a por mí a muerte, tío. Es que no sé, tío. O sea, que es que tiene el mío. Voy a reportar ahora al chaval ese. ¿Eso es reportable? O sea, el juego es así, ¿no? O sea, en el juego se puede agarrar a los otros para putearlo. Y de hecho, muchos se quedan en la meta para agarrarte, ¿no? O sea, eso no se puede reportar, ¿no? Eso no es ilegal. O sería ilegal a lo mejor el hecho de que fuera string sniping, ¿no? Porque... ¿Cómo... ¿Cómo puedes saber... Que la... Que este es queroro? ¿Cómo podía saber que este era queroro? Fue muy asqueroso eso, Javi. Por el traje, ¿no? Pues... ¿Cómo sabe que el queroro tiene esa skin? Pues me imagino que la skin se la ha querido ir cambiando de vez en cuando, ¿no? O sea, ¿sería string sniping? ¿Sería string sniping? Es el encargado de Discord, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, otro balón, Grefg. Otra banda, otra banda, Grefg. Otra banda, Grefg. Otra banda, Grefg. Mira, ¿lo veis? Este string sniping, si... En caso de que lo fuera, sí sería más jodido. Porque creo... O sea, creo no. Están en un torneo. ¿Vale? Están en un torneo. Y entonces te hace perder el puto torneo. No es como lo de Windy con el Fortnite, que es una partida. Estás ahí en directo jugando 18 partidas. Pues pierdes una y a los 10 minutos empiezas la otra y ya está. ¿Sabes? Pero si estás en un torneo, sí te joden. ¿Vale? En el caso de que fuera string sniping, que no lo sé. Porque, claro, ¿cómo coño sabes si este es queroro? Quilosaurio... No te creo, no te creo. Increíble, increíble, increíble. Muy floja, muy floja, muy floja. ¡Ahí lo tienes, Nicardo! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Qué raro me la chupas! ¡Me chupas los huevos! ¡Me chupas los huevos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! Hermano, hemos ganado el Tui Rivals. Hemos ganado el Tui Rivals, ya estaría. La victoria de la vida igual ya, ¿eh? Que el oro siempre usa esa skin. Yo lo he visto ganar esa skin, pero creo que también lo he visto en alguna ocasión con otra. ¡4 puntos, chicos! ¡Hostia, me cago! A ver, es que agarrarlo como tal, agarrarlo como tal, eso es parte del juego, hasta donde yo sé. O sea, nosotros hemos estado aquí jugando 3 o 4 noches y eso da mucho coraje, pero es que eso es el juego. Reportable que, en el caso de que fueran Street Sniping, ¿no? Que no lo sé, ¿no? Pero a lo mejor Juan lo estaba agarrando por putearlo sin saber que era que era oro. O imaginándoselo porque es la skin que se suele poner. No, es que eso habría que verlo. Estamos aquí hablando sin saber. Hermano, esto es para verse el stream resubido de esta gente. Nos estaban insultando, dicen. Teo, cero, cero festivales del Salto Kencro, ¿eh? Y he hecho todo así, cero. Kencro, se pronuncia. Kencro. ¿Y por qué se escribe... Canecro? Lo pronuncian Kencro. Ahora se lo ha escrito mal el notaje este, ¿no? Estamos los cuatro, ¿eh? Estamos los cuatro, ¿eh? Ganamos, ¿eh? Ganamos, ¿eh? Ganamos, chicos. Madre mía. Vamos los cuatro, va, ¿eh? Es que no, no, no me... Full ratas, full llorones. O sea, empiezas una partida y ya te pones a llorar, coño. Que has ganado 800 putas por diez. Que vamos a los penúltimos. No hemos hecho nada. No, no, no. Pero han dicho que no van a volver a hablar del tema, ¿eh? Pero sí que... Se han picado excesivamente mal perder. Ya lo verás. Es que... Es que eso es parte del juego. O sea, es que te agarren. Eso no es trampa. Es lo que hay. Para eso el juego tiene la opción con el botón de agarrar. Es que eso no es trampa. ¿Eh? Ya, no, no. Sí, está picado. Eso ya te lo digo yo cien por cien. Porque cuando he entrado yo... Chicos y chicas. Las Fall Guys, Twitch Rivals, los exponentes más grandes de España, los streamers más grandes de España, Team Grefg, Team Ibai. Iban ganando los de Grefg. Allí tienen al mejor jugador que es Keroro, el mejor jugador de Fall Guys, ¿no? ¿Y qué hicieron los del Team Ibai que iban como en último lugar? Es una pasada el puto Keroro. O sea, no me he visto vídeos en su canal, pero me he visto... El otro día me vi un vídeo en el canal de Grefg y en el canal de Ibai también. Una puta pasada. O sea, como juegan notas, ¿eh? O sea, ¿qué juego está hecho para él? Los perdedores, Team Ibai, con Hilo Juan, Perchita, Necro. Todos ellos iban perdiendo y hubo una partida y se ha desatado el salseo, amigos, porque yo lo estaba viendo en directo. Estaba viendo el stream de Keroro para ver cómo ganaba el torneo. Y llega otro equipo español y destruye. Jode, va directamente Perchita, jode al pinche, a uno de los integrantes del equipo de Grefg. Y luego viene Hilo Juan, cabrón. Hilo Juan. Hilo Juan. ¿Eh? Para que se rían de mí cuando pronunció palabras mexicanas y peligro. Uy, peligro. Y palabras inglesas, ¿eh? Y ahora te viene un mexicano y te dice Hilo Juan. Y jode, jode a Keroro en una partida de fútbol increíble. O sea, eso es stream sniping, es ciberbullying. Uy, ciberbullying. Yo creo que este está troleando. Pero es que, a ver, si fuera stream sniping de este, de su puta madre, ahí sí estaríamos hablando de algo que va a controlar las normas. O sea, en el torneo, es que claro, como no me he visto el torneo del principio, el torneo participaba más gente, no solo ellos. Podrían coincidir en una partida con Keroro o con Juanito el de Murcia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo coño sabe que esa bala es Mr. Keroro? Pero, ahí sí estaríamos hablando del stream sniping que en un torneo, o sea, no te digo yo a ti en una partida normal, ¿no? Yo en una partida normal no me voy a poder reportar a nadie ni mucho menos, ¿vale? Pero si estamos hablando de un torneo, coño, o sea, ahí no me toquen los huevos. Ahí sí has hecho algo reportable. Que a lo mejor no te reporto porque no te voy a putear al trabajo por eso, pero coño, eres un cabrón. ¿Me entiendes? Entonces, habría que ver si es el stream sniping. Si fue stream sniping, ahí sí han hecho una putada, ¿eh? Eso no vale. Ahora, si es por agarrar, porque ha dado la casualidad, ¿sabes? Dentro de Fall Guys. Y es increíble lo que está sucediendo, cabrón, porque se están lavando las manos. No aceptan las responsabilidades el Hilo Juan, que como verga se llama LMD Show. LMD Show. Él estuvo deteniendo, LMD Show estuvo deteniendo a Keroro en la prueba del fútbol. El nombrecito de LMD Show también es chela, ¿eh? No lo dejaba tirar, güey. Y eso es trampa. Y eso es reportable. Repito. R-E-E-P-O-R-T-A-V-L-E. Por agarrar no es reportar. Es reportable, cabrón, ¿no? Yo creo que un van tienen que darle a Hilo Juan. Un van tienen que darle a Perchita. Un van tienen que darle a Ibai. Lo mejor de Alex El Capo. Sí, ya lo expliqué en el Gainove. O sea, Hilo Juan, ahora lo está petando. Yo me alegro por él muchísimo. No tengo nada en contra de él ni nada. Pero Hilo Juan, su canal, él arrancó. Y él es famoso porque su canal era lo mejor de Alex El Capo. O sea, el canal de LM Show era, esto ya lo he contado muchas veces, pero el canal de Hilo Juan hasta los 40, no, hasta los 50.000 creo que era. Lo tenía por ahí en el Gainove. Era como el canal este de un poco de rubio y los canales estos de click, de los demás. Pues eso es. Si venga, yo creo que aquí está tocando los huevos como siempre hace y trolear, ¿vale? Hasta los 50 y pico mil. O sea, es que ya la base se la creó. Que luego el chaval tiene gracia y es bueno y siguió subiendo vídeos y todo el rollo, ¿vale? Y la gente ya luego lo siguió por él, sí. Pero es que a lo mejor, si no hubiera tenido ese empujón de 50 o 60.000 suscriptores, pues mucha gracia que hubiera tenido. Hay mucha gente con gracia y hay mucha gente que hace buenos vídeos y no crece. No los conoce nadie porque no los recomienda nadie, no tienen suerte, no dan en la tecla nunca y... O sea, yo he conocido gente... Yo he conocido gente que han empezado a la vez que yo. Y chavales con mucho carisma, con mucho arte y con vídeos buenos y currados encima con calidad y todo el rollo. Y no... Y se han quedado los 500 suscriptores y no se han hecho conocidos, ¿sabes? O sea, es muy sucia. Eso es muy sucio. De hecho, hoy no nos va a dar tiempo, pero ya mañana os enseñaré una cosa sobre los canales que han pasado, ¿vale? Una movida con esos canales. O sea, tienen que darle a Nekro. ¿Y quiénes son los que están llorando más? ¿Los que se han cabreado más? Nekro, Perchita, el Hilo Juan. O sea, es increíble el cyberbullying, el falgalloso bullying que le hicieron, cabrón. Porque saben que, pues, Keroro traía la skin de la bala y simplemente fueron a agarrarlo, a joderlo. Como saben que no son tan buenos como Keroro, que dijeron, Ah, pues nosotros ya vamos en penúltimo lugar. Uf, vamos a joder al equipo de Grefg, a Keroro, vamos a joderlo para que no ganen, no se coloquen. O sea, es increíble la asquerosidad que acabo de presenciar en Twitch Rivals. Siguen en vivo actualmente y te voy a poner unos clips de cómo discuten. Más adelante te pongo unos clips de cómo fue de que Keroro no lo dejaron jugar, pero es increíble. Es asqueroso, es stream sniping, es trampa. El equipo perdedor de España, comandado por Ibai, se fue a joder al equipo victorioso. De hecho hay un nivel que es el de la bola que va bajando. O sea, que es una carrera de tres bolas, ¿vale? Y yo casi siempre lo que hago, cuando ya me aseguro que la bola de mi equipo está más para abajo, entonces te tienes que ir a joder al que vaya el último, ¿vale? No, al que vaya el último no. Sí, al que vaya el último, porque en ese nivel eliminan solamente al equipo que quede tercero. Entonces te vas a joder al que quede el último y te aseguras que el último no eres tú. Aunque otro quede segundo, ¿sabes? ...de Grefg con Keroro lo fueron a agarrar, tal cual. O sea, ni siquiera estaban jugando. Y eso es reportable un ban a Juan, cabrón. Un ban al Necro y a Perchita. Yo creo que por lo menos a Necro, Perchita y al LMD Show sí les deben de dar un putísimo ban por simplemente entrar a las partidas a joder directamente a Keroro y a los otros Sleetour. El agarre está permitido, exacto. O sea, es que el propio juego ha puesto ese botón, ese agarre, ese movimiento. No sé cómo se llama el otro güey. Los otros del Grefg, Keroro y otros dos. Y simplemente estos güeyes ya se emputan. O sea, son los que fueron a joder a Keroro y se enojan en directo. Aquí puedes ver los clips. Increíble, ¿no? Increíble, asqueroso el equipo de Ibai. Asquerosísimo, cabrón, ¿no? Chingas a tu madre, Necro. Chingas a tu putísima madre. LMD Show, cabrón. Y lo Juan en Twitch. Aquí te dejo los links de sus Twitch. Y se enfadan todavía, ¿no? Y ellos dicen, ay, qué llorones, ¿no? Qué llorones. Ahorita lo vas a escuchar en las reacciones. Increíble, asqueroso, güey. A chingar a su madre el equipo de Ibai, güey. Asqueroso. Juega decentemente, cabrón. Juega como hombre, ¿no? Payaso. ¿Esto, tío? Hay uno que solo viene a cogerme, que será... Es el... Es el... Es el... Es el... Es que... Pues nada. Es que no quiero insultar a nadie porque son compañeros. Pero ¿qué hago yo ante esta situación, tío? Me están cogiendo. Es que no me están dejando jugar, tío. Sí, sí. No me están dejando. Es Juan, ¿eh? Sí, yo Juan. Sí, no me están dejando. No me juegan, tío. Muy buena, Juan. Ahí está, tío. No podéis ganar, pero jodéis al equipo español, tío. Muy buena deportividad, tío. Así somos. ¿Eso bien balón? Si la sacáis, me está cogiendo... Joder, el equipo español. Claro, es que en el torneo hay mucha más gente. ¿Cómo coño saben? ¿Cómo coño saben que esa bala es Queroro? O sea, puede haber 8000 balas, ¿no? En el juego. Vamos, ni que hubiera 800 skins diferentes en el Fall Guy. Río, qué pesado, tío. ¿La saco? No. ¿Qué pesa? Es que no me deja. Y yo Juan está agarrándolo todo el rato, tío. Viene a por mí a muerte, tío. Es que no sé, tío. ¿Y qué va por él? Pero, tío, tiene que ser un millón. Voy a reportar. O sea, va a por él. ¿Podría ser el string en Nightbeat, tío? Cuidado, cuidado. Cuidado, otro balón. Otra banda, otra banda. Otra banda, otra banda. Otra banda, otra banda. Javi, que en los chats de ambos equipos se dijo que ellos sabían quiénes eran. Oh. Eso es un problema. En el caso que sea el chat el que te diga, ya no sería string en Nightbeat. Porque, claro, ¿qué diferencia hay? A que vayas tú a verlo, a que te lo digan en el chat. No, no, no digo reportar por agarrarnos. Digo, Chris, evidentemente por agarrarnos porque eso forma parte del juego. Mi duda es si sería esto string en Nightbeat. Otra banda, el dinosaurio. No te creo, no te creo. Increíble, increíble. Muy floja, muy floja, muy floja. ¡Ahí lo tienes, te cargas! ¡Eso es! ¡No! ¡Vamos! 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 Me pregunto si el juego tendría sistema de baneo por hacer este tipo de trampas. Por este tipo de trampas. Es que esto no es trampa. Agarrarlo no es trampa. Eso es el juego y eso es así. ¡Qué raro me lo chupas! ¡Me chupas los huevos! ¡Me chupas los huevos! ¡Vamos! ¡Joder! Esa no es trampa, Juan. O sea, el juego tiene esa opción de agarrar. Eso no es trampa. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! Hermano, hemos ganado el Tweet Rivals. Hemos ganado el Tweet Rivals. Ya estaría. Es una victoria. Mira, igual ya, ¿eh? ¡Cuatro puntos, chicos! Ah, que tus seguidores te avisen si sería string en Nightbeat. A ver, yo que como no soy gamer, pues no te puedo asegurar 100%. Aquí mismo Jarme, ¿sabes? Pero tengo esa duda porque, claro, ¿qué diferencia hay? A, por ejemplo, lo que hizo Dieron Panecito y Ari, ¿no? Que no sé quién le avisó que en la partida en la montaña estaba Windy, ¿vale? Que no era ella como tal la que fue a mirarlo, sino que alguien de su Discord o alguien que estaba con ella jugando fue el que se lo dijo. ¿Qué diferencia hay de eso a que te lo digan en el chat? O sea, porque al final es lo mismo, ¿no? Tú puedes coger y tener a alguien en el chat que te vaya diciendo todo, ¿no? Pero claro, ¿cómo coño controlas tú el puto chat? ¿Cómo coño controlas tú el puto chat? ¡Hostia, me cago en la puta! Hermano, esto es para verse el stream resubido de esta gente. ¿Qué trabajo he hecho, chicos? Nos estaban insultando, dicen, ¿eh? Pero, cero, cero festivales del salto, Kencro, ¿eh? Y he hecho todo así, cero, cero. Es una chupidad, ¿el juego tiene esas mecánicas? Sucia o no es así. No, no, si está claro que el tema de que lo agarre y eso, eso te jodes. O sea, si te agarran te jodes, ¿sabes? Tío, estamos los cuatro, ¿eh? Vamos, la verdad es nuestra. La ganamos, la ganamos, chicos. ¿Por qué? Madre mía. Vamos los cuatro, va, ¿eh? Es que no, no, no me... No, 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 no me... Full ratas, full llorones. O sea, pierdes una partida y ya te pones a llorar, coño. Que has ganado 800 putas por día. Que vamos a los penúltimos. No hemos hecho nada. Pero han dicho que no van a volver a hablar del tema, ¿eh? Así que... Ah, boya. Yo les he hecho ya clips. ¿Eh? Ya, no, no, eso sí, está picado. Eso ya te lo digo yo 100%. Porque cuando he entrado yo... Está diciendo el Nekro en el streaming que eres un gilipollas. Me lo invento, ¿eh? Y luego es mentira. O sea, que también te digo 7 de la... Nekro y Perchita, pasad los clips por los otros, tú. Hostia, sí. Voy. Voy, 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 voy. Loco, pues no lo digáis, ¿sabes? Porque nos calentáis, entonces. Es obvio que nos calentamos, coño. Bueno, si es así, pues lógicamente no, ¿sabes? Puedes escuchar. Están picados, ya lo veréis. Vale. Fuego. Yo no quiero historia, a mí paso. Yo sé que he jugado una partida y he ganado. Fin de historia. He metido un gol. Pero, coño, si es que quiero decir... Ellos van bien, han ganado, ¿no? Van a pasar de parte. Nosotros sabemos que estamos fuera. Yo qué sé. ¿Me podéis pasar el clip a alguien? Sí, no tengo. Si ha sido... Si alguien me ha sido yo. Yo he ido expresamente a joder. Alguno tiene clip. Es que dicen, Juan. Ellos saben qué van a pasar. Y nosotros sabemos que estamos fuera, coño. Pues no te pongas a putearlo para que lo saquen a ellos también, ¿no? ¿Quién? Es que tendría que... No es mentira. Pero si te hagan caso, ¿eh? Es el chal, bro. Es el chal, ¿eh? Vale, vale, vale. Espera. Vale, vale. No, no es verdad. Es que, loco. O sea, sí sabían quién era que Roro, pero los demás no creo que haya sido... No es por un juego como tal. Es que están en un torneo al que han puesto el mensaje volador. No es que estén llorando por un juego. Esta, la diferencia es que es un torneo. No es como Windy o Ale, esto es un torneo. De hecho, creo que hay pasta, ¿no? En juego, ¿no? Esto hay pasta, ¿no? Este no es el torneo que hay pasta por medio. 50.000 dólares, ¿no? Bueno, no sé. A ver, es mejor. Ya está. Quedar en paz, olvidar el tema y seguimos jugando el torneo. No hay ningún problema. Nosotros, te damos la palabra, no vamos a volver a hablar en el streaming de eso. Ya está. Sí. También qué puta casualidad, también te digo, macho. Has soleado 600 millones de jugadores sin tocar la misma, tío. De verdad. Espectacular, espectacular. Bueno, pues que tengáis suerte en la final, chicos. Vale, igualmente. Gracias. Estás jugando de puta madre, Ibai, tío. Hola. Ya, perdón. Bueno, pues eso es lo que hay. Chavales, dejadme en la caja de comentarios qué piensáis ustedes. Si habéis estado en el torneo y qué opináis. Si ha habido stream sniping. Si, no sé, comentad en la caja de comentarios todas las novedades, ¿vale? Porque yo me pierdo, ¿vale? Javi, ¿tú te dejarías perder? No, ¿por qué me voy a dejar perder? Qué tontería es esa, ¿no? Querían que los dejaran ganar. No los dejaron y lloran. Querían que los dejaran ganar. Voy a meterme yo en el torneo. Esos 50.000 pavos a mí me vienen ahora mismo de puta... Bueno, ahora mismo. ¿A quién no le viene nunca eso bien, no? Nada, dejadme ustedes en la caja de comentarios qué opináis sobre lo que ha pasado, ¿vale? Y si habéis estado en el torneo, comentadlo ahí abajito, ¿vale?